Canela todo tejido, relájate tejiendo conmigo. Hola, hola, ¿cómo están? Miren, les traigo este chaleco tejido ganchío en talle small, en punto reversible. Lo puedes hacer para niños, adultos, si quieres, como un bolerito a la cintura, un chaleco o uno más largo todavía. Solamente tienes que tomar la medida del largo que deseas con cadenetas que sean múltiplo de 4. Y el ancho, el que tú quieras. Mira qué bonito. Este tutorial va dedicado a pilar su unción, chaleco tejido en una sola pieza a crochet, en punto panal. Voy a trabajar con esta lana de alpaca. Acá tenemos toda la información que nos recomiendan los fabricantes. Y también nos recomiendan tejer con el palito 4 o el gancho 5. Pero yo voy a trabajar con el gancho 5.50, una tijera, un centímetro y necesito, por supuesto, una aguja para perder las colitas. Listo. Vamos a empezar a tomar la lana así, giro y de acá voy a hacer mi punto de inicio. Siempre el primer punto se ajusta y de acá hago la cadena. Esta es la cadenita, si todavía, si eres nuevo por aquí. Una vez que tenemos 52 cadenetas, vamos a hacer medio punto. Y es ingresar por las dos hojitas, sacamos la lana, cerramos. Ese es el medio punto. Otra vez, ingresamos, sacamos la lana y eso es medio punto, punto bajo. Puedes encontrarlo con cualquiera de los dos nombres. Puedes encontrarlo con cualquiera de los dos nombres. Puedes encontrarlo con cualquiera de los dos nombres. Ganchillo y me voy a este espacio a hacer 2 puntos altos, más, 1, 2 puntos altos. En total, tengo 3. 3 ahora lo que voy a hacer es en rollo mi ganchillo y cuento 1 2 3 y este cuarto es donde voy a sacar un punto en relieve externo de aquí 1 2 3 y lograr ahora vienen tres cadenas 1 2 3 cadenas una lazada y en este mismo espacio voy a hacer tres puntos altos empezamos con el primero 2 y con este hace 3 ahora que me toca 1 2 3 verdad lo mismo voy a hacer acá cuento 1 2 y en el tercero enrolla mi ganchillo y hago un punto en relieve qué te parece está fácil verdad ahora vamos a hacer lo mismo después de relieve me toca una 2 3 cadenas en rollo el ganchillo y en este espacio donde hice el relieve voy a sacar tres puntos altos 1 2 2 2 3 así queda todo lo repetimos a lo largo así termina nuestra tercera carrera ahora la cuarta vamos a subir con tres cadenas 1 2 3 cadenas giro el tejido y lo que voy a hacer es una lazada y me voy al tercero de los puntos altos y de punto alto lo voy a convertir en relieve acá tengo al relieve ahora voy a hacer tres cadenas 1 2 3 cadenas y como veo aquí tres cadenas voy a enrollar mi ganchillo y voy a hacer aquí tres puntos altos 1 2 y ahora el tercero tercer punto alto si no recordamos tenemos que enrollar el ganchillo y vamos a buscar 1 2 3 el último punto alto también lo convierto en punto relieve y después que toca toca tres cadenas 1 2 3 cadenas 1 2 3 cadenas 3 cadenas en rollo el ganchillo y aquí en las cadenetas voy a hacer 3 puntos altos 1 2 2 3 noten que ya se está formando nuestro punto otra vez 2 en rollo el ganchillo y me voy al tercero y aquí el último y de punto alto lo convierto en relieve y ahora viene 1 2 3 cadenas en rollo mi ganchillo y aquí punto alto 3 y lo repetimos a lo largo y lo repetimos a lo largo a lo largo que hemos elegido veas yo voy a seguir tejiendo una vez aprendida esta puntada todo lo vamos a repetir y acá para adelante todo es igual y después de un punto en relieve 3 cadenas una lazada y donde encontramos cadenas vamos a poner 3 puntos altos todas las carreras son iguales listo y de aquí nos vamos a buscar al tercer punto alto que está y lo convertimos en relieve que es lo mismo que acá 3 cadenas y donde vemos cadenetas ponemos 3 puntos y voy a avanzarlo pero todo esto se repite miren ya avance son 12 carreras y miren qué bonito nos está quedando el punto te cuento que mi tejido tiene de largo 45 centímetros que lo puedes ver aquí o es equivalente a 17 pulgadas 3 cuartos más o menos ya y de ancho que es lo importante tú lo puedes hacer el ancho que quieras pero te cuento que el mío tiene 20 centímetros ya aquí tiene 20 centímetros que equivale a 8 pulgadas si tú lo quieres hacer más ancho que te cruce todo el pecho lo puedes hacer acá aquí va a crecer el ancho que quieras ahí están las tres cadenetas voy a agarrar una lazada y me voy a la tercera la labor continúa siempre siendo la misma en este caso es el punto en relieve no luego me vienen las tres cadenas y aquí en este espacio lo voy a hacer los tres puntos tres puntos altos acá tienes el tercer punto alto voy a irme tejiendo ya puse mi marca y vas a ver y estoy llegando aquí y voy a terminar con un relieve listo hasta acá tengo el ancho de la manga que voy a dejar como te digo este yo lo estoy haciendo con 22 centímetros me parece que es 21 22 quedó en 22 ya 22 centímetros y voy a hacer 22 cadenas de regreso a ver para que me entiendas ahí tienes esa manga ahora empiezo a hacer las cadenas cuentas 22 3 4 ya tengo ahí las 22 cadenas y voy a regresar regreso aquí a la esquina aseguró mi cadena y voy a empezar acá a trabajar puntos altos una dos tres cadenas levantó y voy a empezar a hacer aquí el siguiente punto alto y así regreso haciendo punto alto agarrando las dos hojitas voy a regresar bien aquí ya está llegando y me toca unirlo con el último punto alto es importante que acá nos fijamos en la fila de 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 la fila del si este es el relieve esto pasa a ser este punto entero como relieve aquí me vienen las tres cadenas porque eso es lo que tengo que hacer seguir labrando en rollo el ganchillo y en este espacio continuó con mis tres puntos altos y así toda la labor se va repitiendo si te das cuenta no tres puntos altos y ahora que me toca me toca acá un relieve y después de relieve y después de relieve continuó haciendo mis cadenetas la puntada sigue siendo la misma ahora que regreso vas a ver que acá vuelvo a labrar lo mismo aquí ya estoy de regreso mira voy a hacer esta esta puntada del punto en relieve que me sigue una dos tres cadenas y continúo labrando hasta aquí a donde está la marca ahí está los tres puntos altos y ya vamos a labrar esta parte de la manga entonces ya nosotros nos tocaba acá continuamos con la misma labor después de los tres puntos altos un punto en relieve que en este caso es esto ahí está el punto en relieve que vienen tres cadenas ahí está el punto en relieve que vienen tres cadenas a ver así mejor las tres cadenas estoy trabajando acá salto uno dos tres y en esta cuarta es donde voy a poner el punto alto mira aquí trabajo una dos y en el tercero ya y me toca poner los tres puntos altos en un solo espacio es lo mismo que hemos hecho al iniciar estoy en esta parte entonces ahora viene el punto en relieve verdad es lo mismo que acá es lo mismo es el punto entero que lo convierto en relieve otra vez uno dos tres cadenas cuento uno dos cuento uno dos igualito que acá trabajo acá dejo uno dos y en el tercer espacio ya trabajo acá dejo uno dos y en este tercer espacio es donde voy a hacer el punto en relieve y así termino toda la marca miren cuánto miren cuánto he avanzado y qué bonito nos está quedando este punto hermoso y quiero mostrarte que hasta acá gasté 100 gramos de este estambre mira prácticamente si yo lo doblo es la mitad de la espalda me va a faltar por ahí pues tengo que tejer todavía de repente me sale con 200 gramos vamos a ver esto es determinado mira qué bonito lo está formando ya no voy a necesitar hacerle nada ahí ya me estoy imaginando qué lindo va a quedar con este punto reversible mira qué lindo nuestro punto panal de abeja así se llama verdad te acuerdas de este puedes hacer el cuello así o si no cruzado y ahora te muestro ves qué lindo mira yo ya avance una vez que ya hiciste la espalda el ancho que deseas en mi caso tiene a ver este proyecto sin estirar sin estirar 39 centímetros que es lo mismo que 15 pulgadas es el espalda siempre recomiendo tomar la medida de la espalda entonces vamos a continuar con la división de mangas porque el chaleco es en una sola pieza y entonces lo que yo estoy haciendo es a esta altura para eso dejé acá el marcador a esta altura me avisa que levante la manga y ahí está entonces que me toca hacer las cadenetas verdad las cadenetas para llegar a la esquina y continuar tejiendo entonces aquí la misma cantidad de cadenetas que pusiste en este brazo tienes que poner al otro lado por supuesto y bueno entonces acá cerramos y que voy a hacer punto alto así como esto para que sea la base de la labor de este punto para que sea más fácil para mí pero bueno subimos con tres cadenas que es lo mismo que un punto alto y en cada cadena que hice voy a levantar un punto alto y así me voy y una vez que termino de hacer todas todos los puntos altos voy a estar en este nivel que hice los puntos altos y continúe labrando ya algo que te quiero compartir que me ha pasado a mí por confiada y espero que a ti no te pase es que yo empecé a tejer y tejer estaba feliz viendo y me salió que no coincidía este dibujo con este y tuve que desbaratar todo entonces una vez que armes tienes que estar chequeando así que este dibujo continúe con este cada uno tiene su parejita todo está emparejado acá de acá ahí lo puedes ver complementas sea sigue la labor y tejes ahora en este espacio el mismo ancho que le has dado al delantero de la misma manera y ya estamos terminando ya estamos terminando mira qué hermoso punto es reversible es precioso miren todo lo que ya avance tengo la delantera y esta es la segunda llegó la hora de hacer el acabado en punto alto voy a hacer el acabado de toda esta parte levantando puntos altos todo el cuello y toda la base esto quedó como un rectángulo si te das cuenta ahora voy a hacer el acabado con punto entero y para ello voy a subir entonces aprovecho la lana que está aquí voy a hacer el rollo el ganchillo y me voy acá sobre este punto y saco bien tú pido vamos a hacer sea en cada punto un punto alto todo el borde todito y me va a quedar como cuando inicie con punto alto así me va a quedar todo el borde yo voy a avanzar ahora que llegamos a la esquina terminamos el frente y vamos a hacer la parte alta del cuello esta parte en esta esquina te sugiero hacer dos cadenas y otro punto alto y de esta manera sigues labrando tu punto alto eso fue para dar la vuelta y así seguimos haciendo esta manga también se va a hacer el mismo punto alto en el acabado ok pero después primero voy a hacer esto del cuello aprovechando que estoy a carrera termina y ello acabamos de eliminar los사� obviarios manejamos en este caso acabado vamos a girar el tejido y vamos a hacer de todo medio punto nos va a quedar así y este es el acabado final que nos va a quedar para la esquina a todo sobre el punto alto vamos a hacer medio punto hoy gracias por ver el vídeo suscríbete para formar parte de esta familia acuérdate este es un chaleco que lo puede hacer cualquier principiante ya que es de una sola pieza atrévete a hacerlo y si no aquí estoy en mis redes sociales listas para responder cualquier inquietud cualquier pregunta